Bueno, pues lo habéis pedido y aquí está, un nuevo formato de review, review mucho más rápidas, directas, al grano, reviews para gente sin tiempo, las Turbo Reviews. Vamos a inaugurarlas con estos auriculares Chrome Clean con RGB que ves aquí. Antes de eso, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y ahora sí, vamos con la review. Yo soy Joaquín y estás en Techandizing. Apartado diseño de los Chrome Clean, auriculares circumaurales con diadema extensible y iluminación RGB en los pabellones y en la diadema superior. Eso sí, una diadema bastante separada de la luz de lo que soporta tu cabeza, de forma que cuando te lo pones parece casi una aureola de un santo. Queda demasiado separada, pero aún así un efecto bastante chulo. Pabellones, no giran en ningún eje, ni vertical ni horizontal, tienen cierto juego, pero podrían ser un poquito más móviles. Peso 330 gramos y auriculares recubiertos de cuero sintético, bastante cómodos, poquita presión, poco aislamiento del ruido externo, eso sí, pero muy muy cómodos. Conectividad por cable de 2,1 metros, un cable que termina en conectores jack independiente para micrófono y auricular y en un conector USB que simplemente te va a valer para alimentar la iluminación. Nada más, puedes desconectarlo, desconectarlo como lo tengo yo ahora en un powerbank para hacer el vídeo, pero este USB no lleva audio, simplemente lleva conexión eléctrica. Te lo puedes enchufar donde te dé la gana. Si tu pie tiene puerto USB y te lo enchufas, también se te van a iluminar los auriculares. Yo hubiera preferido un solo puerto, me parece que tener tanto cable puede ser un poco incómodo. Lo bueno es que esta conectividad de jack te hace que sea compatible con prácticamente cualquier dispositivo. Ya sabes que mientras que tengas jack vas a poder usarlo, pero eso sí, a costa de llevar este mazacote de cable colgando del auricular. Controles en los auriculares, prácticamente nada, además de una rueda de volumen en el auricular izquierdo, que es lo único que tenemos. No tenemos ni botón de mutear micrófono, ni botón para cambiar el volumen del propio micrófono, ni vas a poder jugar con la iluminación RGB. Esta es así y es la que hay y si no te gusta, mala suerte porque no puedes cambiarla. Micrófono moldeable, extraíble, eso sí, me ha gustado mucho en un auricular de esta gama que puedas extraer el micrófono. Y también con LED en la punta, luego veremos la calidad de audio con la que graba este micrófono. Calidad de sonido de los auriculares, bueno pues tiene unos drivers de 50 milímetros con respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz típica, que se oye bastante bien en frecuencias bajas, los graves son bastante contundentes, pero las medias y las altas frecuencias suenan un poquito enlatadas. Cuanto más subes el volumen creo que es mejorable esa calidad de sonido. Si buscas los auriculares con mejor calidad de sonido para gaming, esta no es tu opción. Si te vale una calidad de sonido normalita, pues esto te da ese diseño chulo con esa calidad normalita que no es para tirar cohetes, pero suficiente para la mayoría de usuarios. Y la calidad de sonido del micrófono, micrófono omnidireccional con respuesta en frecuencia de 50 Hz a 10 kHz que se escucha sorprendentemente bien, me ha gustado mucho, a pesar de ser omnidireccional, si te lo separas un poquito cae mucho el volumen, lo cual es genial para captar poco ruido de entorno, un micrófono que me ha sorprendido y que para que conozcas cómo se graba con este micrófono, aquí tienes un audio test del micrófono como siempre. Hola, ¿qué tal? Esto es una prueba de sonido con el micrófono de los auriculares Chrome Claim, auriculares estéreo con iluminación RGB. Prueba de audio, probando, probando, 1, 2, 1, 2, como puedes escuchar, pues no se oye nada mal, captura bastante bien la voz, lo tengo el micrófono más o menos a 2 centímetros de la boca, me lo voy a separar ahora, me lo voy a poner a unos 7 centímetros, alejando, alejando, así, cae mucho, cae bastante, con lo cual tienes que tenerlo cerquita de la boca, así, y no es problema porque mantiene muy bien su posición. Nada más, el precio de estos auriculares, 29,90, un precio súper bajito para un diseño tan chulo, una pena esa falta de personalización porque no vas a poder tocar ni la iluminación RGB ni tienes demasiados controles en los auriculares, cable, conexión de cable con conectores Jazz, más un conector USB para la alimentación eléctrica de la iluminación, y una calidad de sonido normalita, en las frecuencias bajas bastante buena, frecuencias medias y altas mejorable, y un micrófono que eso sí, me ha gustado bastante. Hasta aquí esta Turbo Review de los Chrome Claim, espero que te guste este nuevo formato, lo vamos a compaginar con las reviews clásicas con un poquito más de detalle, dependiendo del caso, pero bueno, creo que siempre es interesante añadir nuevos tipos de contenido al canal, si te gusta, pues no lo dudes, déjalo en los comentarios, házmelo saber, si te parece una mierda de formato, házmelo saber también porque me interesa, y nada más, como siempre, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!